Para complacer y para hacer el bajativo de Juel, Juelas Piedra. Una viva por el brindis ofrecido por el chichisito... Don Mario Rojas. Don Mario Rojas. E hijos. E hijos. Y así también queremos darles las gracias a la familia Rojas Taramona... ...por habernos ofrecido este suculento almuerzo. Gracias a ellos y gracias a la memoria de su difunta madre... ...la señora América Fierro de Rojas. Muchas gracias. Unas tunantadas por favor para agradecerles este suculento almuerzo... ...y a pedido de las nietas para cerrar un santiaguito por favor. De Pamelita de Tejeda. Mis cuernos quieren, no sé por qué. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!